El sitio que se distingue, Grupo Los Ángeles Sombreros Y el regreso del famoso Jordi y toda la organización, los indestructibles del sabor, desde Mancata, Nueva York Desde que tú te fuiste, la duda me ha cambiado, yo sé que te creíste, que me estabas matando Y tú te imaginabas que yo me moriría, pues mira que no, mira que no, mira que no Estoy mejor sin ti Yo pensé que te haría perdido, si tan solo me hubieras sabido, que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído, si no hubiera hecho nada contigo Un éxito más, del famoso indestructible Johnny Ríos El que representa la organización, los indestructibles del sabor Hasta Baltimore Maryland, bailalo Desde que tú te fuiste, la duda me ha cambiado Yo sé que te creíste, que me estabas matando Y tú te imaginabas que yo me moriría Pues mira que no, mira que no, mira que no Estoy mejor sin ti Yo pensé que te haría perdido, si tan solo me hubieras sabido, que iba a estar mejor sin ti Y yo, nunca te habría creído, si no hubiera hecho nada contigo Saludo para que lo gocen Si tan solo yo hubiera sabido que iba a estarme inconsistido Nunca te habría creído, no hubiera hecho nada contigo Oh, Connie Rosales, Lapa Guerrero